El gozo, el gozo de aplauso, con la caparza, papá, coña, adelante señores góxicos y bienvenidos. Ingresamos, con parza, papá, coña, donde están los aplausos nuevamente, por favor, si no no hay regalos, porque me están aplaudiendo, dice por acá. Bienvenidos, con parza, papá, coña, vamos a saludar a los mayotones, ahí está, mayotones 24, el señor René Chihuahuita, Padre Iguana, y el señor esposa, la señora Jessica Venza, Pauper, e hijos, bienvenidos, adelante, papá, coñas. ¡Gracias! 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 y aquí cantamos a nuestra organizista en este segundo día de fiesta y 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 esas palmas señoras y señores, donde están los aplausos del público y mi cariño para esta bonita con cansa, como es Capampolla. Y así cantamos, así vivimos nuestra festividad patronal, del 1 al 4 de febrero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva tarde! ¡Gracias! Miren, recordadores, el tiempo y presentaciones es 20 minutos. En este día de fiesta, estamos observando la presentación de la Gombarda Capajoya. vamos para todo el distrito para todo el curso y para todo el periodo a través de las plataformas digitales de la municipalidad digital de salida a través del país estamos en vivo y en direct gracias a Vicarizio Producciones vamos 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 ¡Venga, se los aplausos nuevamente, señoras y señores! ¡Vamos a cariño del público! ¡Vamos a cariño del público! ¡Vamos a cariño del público! ¡Suscríbete! 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 ¡No sólo bailamos! ¡Así es el 풍 time! a la ciudad ¡Adiós! ¡Adiós!